Bueno, les contaba que venía esta tarde a contarles tres cosas que me atraen mucho, que me apasionan, como son la enseñanza, el aprendizaje y también cómo aprenden las organizaciones. Y les contaba un poco dos momentos, los que somos papás intensos, llenos de aprendizaje que estamos teniendo en estos últimos años, especialmente estos dos años. Uno de ellos es cuando tenemos que ayudar a nuestros hijos que estudian primaria, que resulta todo bastante complicado, tenemos que refrescar, no nos acordamos de nada y tenemos que estar ahí a la talla un poco como padres. Y bueno, como dicen nuestros abuelos, pues todo sea, todo sea por nuestros hijos, hay que esforzarse y dar todo. Y lo que contaba es que cuando normalmente empezamos la jornada o antes del COVID empezábamos la jornada diciendo, pues, maldita tecnología, odio los móviles, no me sale nada bien, se me ha actualizado el móvil, este tipo de cosas de todos los que luchamos el día a día con la tecnología. Pero llega un momento que llega el COVID y nos mandan todos para casa y de pronto todos pasamos a ser teletrabajadores. Y se crea una nueva situación. Y esa situación consiste en que tenemos que aprender cada día más y más. En el 2020 podemos decir que es un punto clave dentro de la historia en el que el aprendizaje en el lugar de trabajo toma un punto importante y más que nunca el aprendizaje resulta muy importante. Aquí lo resumo, que en el 2020 ha sido un punto clave en nuestra historia más reciente y el aprendizaje en el trabajo es y será más importante que nunca. Pasamos a la siguiente. Bueno, y es que las empresas en estos momentos, en estos dos últimos años, están viviendo una carrera de fondo para hacer frente a esta situación caótica e inquietante. Y está claro que poco a poco vamos caminando hacia el trabajo remoto, a trabajar desde casa o al menos trabajar en un formato mixto. Vamos un poquito más para adelante. En este corto pero intenso periodo de tiempo, el aprender para adaptarnos y hacer frente a esta nueva situación se ha convertido en una valiosa herramienta para enfrentarnos a este cambio en el que vivimos. Y podemos decir... ¿Ya? Vale, a ver si... No, se quedó una anécdota. Vale. Y es que en ningún momento de la historia el aprendizaje corporativo, y es importante decir, el aprendizaje corporativo, el aprendizaje de las sociedades, ha sido una pieza clave para poder subsistir. Y... No, no hay forma. No. Cambia tú. Vale. Y es que la COVID nos deja algunas cosas, ¿no? Algunas consecuencias, no solo negativas, sino algunas consecuencias positivas, como puede ser un nuevo paradigma, ¿no? En las relaciones, en cómo nos relacionamos con nuestros compañeros, cómo nos relacionamos dentro de la empresa. Personas y equipo descubren que necesitan adquirir nuevas habilidades para desarrollar sus trabajos, y nace una oportunidad para pensar las organizaciones cómo aprenden las personas, cómo aprenden los equipos y cómo aprenden las organizaciones. Esto hace que el aprendizaje y el desarrollo de personas sea más desafiante que nunca. Y les traigo ahora unas cifras importantes. Y fíjense la primera de ellas, la más importante, que nueve de cada diez directivos de recursos humanos, diez personas que se dedican a la gestión de personas, piensan que los trabajadores o las personas que están ahora mismo en sus empresas tienen carencias o van a tener carencias formativas en los próximos años. No deja ser mucho más significativo, no, sigo a la anterior, que el 50% de las personas que ahora mismo están trabajando tienen un set de herramientas insuficiente para desarrollar su puesto de trabajo. Esto significa que el 50%, la mitad de las personas que estamos en esta sala, nos falta algo para poder desarrollar con éxito nuestra actividad laboral. Y esto lo que hace es que tengamos una baja motivación, poco entusiasmo, frustración y pensar sobre todo que no valgo. Y esto lo que está generando es que el 29% de las personas que están ahora en las empresas, que están en las corporaciones, tienen mucho menos compromiso, tienen menos compromiso que antes del COVID. A esto hay que añadirle que el 14% de los puestos van a ser automatizados, o sea, van a ser robotizados, van a estar puestos y gestionados por la tecnología, y que el 13% de las personas que ahora mismo están trabajando no son eficientes en sus puestos laborales. Pero no hay que asustarse, ¿no? No hay que asustarse un poco con estas cifras, con esta data de recursos humanos, y hay que mirarlo de una forma más amplia, porque desaparecen profesiones, pero aparecen nuevos perfiles, ¿no? El mercado demanda nuevos profesionales, como ahí he puesto director de felicidad, visual thinker, community manager, puestos que nos suenan raro, pero que muy pronto estaremos acostumbrados y nos serán muy familiares. ¿Y qué hacen las organizaciones? ¿Qué podemos hacer las empresas? ¿O qué pueden hacer las empresas para resolver este problema de talento que tienen? Y básicamente tres acciones. Acciones de skilling, acciones de upskilling, y acciones de reskilling. ¿Y qué significa skilling? Bueno, pues cuando hablo de skilling, lo que tratamos, o las empresas lo que deben de tratar, es promover dentro de las organizaciones el aprendizaje. ¿Y para eso qué hay que hacer? Bueno, pues hay que, todos los que trabajamos, tenemos que cambiar nuestro mindset y tenemos que ir hacia un aprendizaje continuo y constante. O sea, no nos sirve que aprendamos en un momento puntual. Tenemos que ir aprendiendo todos los días y de forma constante. Todos los días es motivo de aprendizaje. Y cuando hablo de esto, no estoy hablando de universidades corporativas, como puede ser The University o otras tantas universidades importantes. Estoy hablando de una formación bajo demanda. Ya no nos sirve que nos manden un listado de cursos a principio de año en el que yo me inscribo a uno de ellos. Tenemos que ir a una formación especializada y que cumpla las necesidades de los equipos, las necesidades de las empresas y que vayan encaminados hacia los objetivos de las empresas, los OKR, los KPIs y demás índices para conseguir objetivos dentro de la empresa. Y para eso, una herramienta que tenemos es poner a disposición de nuestros equipos, de nuestras personas, repositorios. Que no deja de ser buscar un lugar dentro de la oficina o dentro de la empresa donde haya una estantería con material de consulta. Que haya revistas técnicas, que haya libros, que haya papers, que haya documentos que todos podamos compartir o simplemente una carpeta en el drive donde haya cosas a disposición de toda la empresa. Yo hace años trabajaba en una gran empresa petrolera y hubo una acción que se hizo, una acción formativa, y se dio un libro solamente al equipo directivo. Y solo se compradon 10 ejemplares para los miembros de esa empresa. Esto hoy es impensable. Si se piensa que un material es bueno, ese material es bueno para todas las personas que trabajan dentro de la empresa. Por ahí están los repositorios. Y sobre todo, otra cosa muy importante es crear grupos. Crear grupos para compartir estos aprendizajes y para compartir estas experiencias. Acciones como desayunos de trabajo en el que podemos desayunar o tomarnos un café distintos miembros de la empresa. O pizzas de trabajo donde un día a la semana comemos. Se puede hacer presencial como hay distancia. Open space. Y sobre todo, algo que me gusta mucho y que disfruto mucho participando de ellos, que son los grupos de prácticas, las COP, donde personas de la misma empresa o diferentes empresas comparten sus experiencias y practican cosas que luego llevarán a sus puestos. Es una forma de ir probando cosas para luego incorporar a nuestro día a día del trabajo. Otra de las herramientas que tienen las empresas es el upskilling o actualizar el conocimiento. Vamos un paso más. Antes teníamos que aprender para pensar lo que iba a pasar en el futuro. Aquí ya hay problemas. Estamos hablando con estas acciones de ese 50% de las empresas que tienen dificultades para desarrollar su actividad. Los departamentos de recursos humanos detectan estas necesidades y piensan y lo que hacen es actualizar el conocimiento de toda o de parte de la compañía. ¿Y esto qué consiste? Pues primero en ofrecer especialización. No sirve una formación generalista, sino hay que ir resolviendo problema por problema, de persona por persona, departamento por departamento. Que la gente o que nosotros como colaboradores veamos que siempre hay conocimiento nuevo, que siempre tenemos que ir aprendiendo cosas nuevas, que siempre tenemos que ir actualizando. Y que estos aprendizajes sean cortos y precisos. Ya no podemos ir a formaciones muy largas de semanas, tenemos que ir a aprendizajes cortos de un día a dos, tres a lo sumo, que sean cortos, precisos y que siempre nos lleven a la práctica y la reflexión. Y sobre todo formarnos y desarrollar la soft skill, todas las habilidades blancas como son la empatía, la comunicación no violenta o la gestión del tiempo. Y por último, la última de las herramientas o la última problema que podemos encontrar o puede detectar el departamento de personas es reskilling. La empresa piensa o es consciente de que no tiene talento para hacer frente al mercado, para hacer frente a lo que pasa en el exterior y es momento como de reinventarnos, reinventar personas, reinventar equipos, y reinventar la empresa. Entonces, en esta fase, las empresas que se encuentran en esta fase o los equipos que se encuentran en esta fase o las personas que se encuentran en esta fase tienen que aprender a trabajar con equipos diversos. Esto quiere decir que no tenemos que abandonar la idea de trabajar los abogados con los abogados, los ingenieros con los ingenieros, así sucesivamente, sino que tenemos que aprender a convivir con distintas personas de distintos perfiles y distintos roles empresariales. Tenemos también que aprender a ver qué hacen otros departamentos, por qué el departamento de finanzas se lleva tan bien unos con otros y por qué el departamento de marketing no se hablan unos con otros. Hay que analizar estas pequeñas cosas y tenemos que aprender de lo que hace bien nuestro compañero. Y, por último, tenemos que tener en este punto una visión sistémica, tenemos que ver que todas las piezas de la empresa son importantes y que si se para una de estas piececitas repercute en toda la empresa y si va una rápido, van rápidas todas y si se frena una de estas ruedas dentadas se para toda la empresa. Y podemos decir, bueno, esto está muy bien, mi empresa no va a hacer nada de esto, está muy violatoria, pero ¿qué puedo hacer yo a nivel personal? ¿Cómo puedo aportar o cómo yo puedo prever este caos organizativo? Y lo primero que podemos hacer es utilizar esta página web Will Robot Take My Job y esto lo que nos va a decir es cómo está nuestra profesión por dentro. Y aquí hay varias cifras, pero hay tres como muy importantes. La primera que ya es el riesgo de automatización. O sea, esto es qué posibilidades hay de que mi trabajo, la actividad que yo desempeño desaparezca. Por ejemplo, esto es una buena profesión. El riesgo de que se automatice es de un 5%. Hay profesiones que van a desaparecer y aquí es un 90%, es un 80%. Entonces, si veo que mi profesión tiene una automatización alta, significa que estoy en peligro de extinción. Otro valor importante es el porcentaje de crecimiento. Aquí hay un 8,9. O sea, este sector que yo he puesto aquí está creciendo a un 9%. Hay sectores que están decreciendo. Entonces, si estoy trabajando en un sector o una empresa que esta cifra está bajando, está bajando, esto significa que pronto no existirá. ¿Vale? Como pasó no hace mucho tiempo que íbamos a los sitios a que nos reparaban el paraguas y ahora es imposible que nos reparen un paraguas porque ya no existe esa profesión. Entonces, esto lo tenemos ahí en esa variable. Y también, un dato muy chulo y muy importante ahí donde pone Wells es cuánto se paga la hora de este profesional. Entonces, tenemos que ver si estamos en un perfil, estamos haciendo un rol que se remunera bien o se remunere mal. ¿Vale? Eso lo tienen todos en la página, en esa página web. Y es que nuestra formación no dejó de ser como si fuera un helado. Me van a permitir que haga esta comparación. Este es un helado normal. Es un helado que puede gustarnos más, puede gustarnos menos. Algunos niños no lo aceptarían si les compran este helado. Es un helado que cuesta 50 céntimos. Se puede tomar en muchos restaurantes de comida rápida. Pero, en cambio, podemos también optar a este tipo de helado. Probablemente, el helado incluso a lo mejor es peor que el anterior. Pero a este helado se le ha añadido un envoltorio diferente. El envase es mucho más atractivo. Se le ha añadido el helado un sirope. Hay frutas, hay galletas, está todo estudiado, todo es armónico. Y esto pasa con las personas. Las personas tenemos que ver en qué punto está nuestra profesión. Hay que ver en qué punto está nuestro trabajo. Y sobre esto tenemos que empezar a añadirle topics para que sea más atractivo. Y esto, lo que hacemos es que un helado que vale 50 céntimos pase a pasar 7 euros. Pasamos. Bueno, y aquí ya resumo estas cualidades que tenemos que tener para estar al día, para encontrar el trabajo, en concreto, son 12. Las tres primeras, más o menos, ya las he comentado, ser proactivos, o sea, no dejarnos, quedarnos con los brazos cruzados, ver qué está pasando en nuestra profesión, que no me pille el toro, ser muy críticos con lo que yo hago, ¿vale? Porque hay que estar preparados para lo que pase, que no pase como va a pasar con algunas personas en la banca que se han dicho que se van a despedir mucha gente, que se va a despedir mucha gente, tenemos que ser proactivos, prever críticos, ver qué cosas me faltan, ver esa mirada y ver qué está pasando en el exterior para hacer frente a este momento. Hay que hacer las cosas de forma diferente, tenemos poco a poco ir haciendo cambios dentro de nuestra empresa, hay que aprovechar las formaciones que se nos dan en la empresa, no ir de una forma pasiva, hay que aprender destrezas cruzadas, o sea, eso significa destrezas cruzadas, no vale con ser el mejor mecánico, tengo que saber un poco de ventas, tengo que saber un poco de comunicación, tenemos que tener un claro control de las habilidades blancas, siempre actualizar nuestros conocimientos, aprender qué hacen otros, ver cómo hace la competencia, ver cómo hacen mis compañeros en su trabajo, data driving, medir, medir todo lo que hago, todo lo que no se puede medir no se puede mejorar, lo que estoy haciendo está produciendo más bienestar, está produciendo beneficios, que la tecnología nos domine, no nosotros dominar a la tecnología y reaprende. Y quiero cerrar con esta frase de Tolfield, autor de este libro, La tercera hora, que dice Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Muchas gracias. Gracias.